Música Aquí en esta parte de la selva baja, por los años 75, 76, se empiezan trabajos conducidos. ¿Qué significa conducido? Registrado bajo un patrón, de tal manera que el productor pueda participar. El primer modelo agroforestal que se establece en el Perú es un modelo Taúya, que significa que hemos traído productores de la carretera, de kilómetro 83, se les ha traído al terreno del Estado. El Estado le ha cedido el terreno temporalmente con la finalidad de que ellos utilicen el suelo temporalmente, llámese dos años. El Estado les da el apoyo con plantones, manos de obra, dirección técnica, asistencia técnica, para que él pueda hacer un trabajo más conducido. Asimismo, se les hace participar en la plantación de árboles. Ese sistema ha funcionado durante 20 años, se ha aprovechado la madera. El hombre ha aprovechado maíz, frejol, ha aprovechado también lo que es yuca. Mientras que los árboles como el ispingo, la melina que no es nativa, la lupuna, han ido creciendo. Esa es la ventaja de este sistema. Todos estos sitios que ustedes ven acá en las imágenes han sido destruidos por el hombre. Han sido talados, han sido cultivados, han sido quemados, de tal manera que encontramos suelos pobres. Suelos pobres donde está incapacitado para que crezcan productos agrícolas, frutales y también árboles. Entonces, hemos tenido que aplicar técnicas para poder mejorar el sitio, que desde Lucayale hasta San Alejandro, generalmente estamos en suelos, en multisoles. Y también con alta deficiencia de fósforo, bastante concentración de aluminio. ¿Qué hacemos entonces? Hay que aplicar una enmienda de fósforo. Se aplica pues lo que es la roca fosfórica porque es más económico y también se aplica abonos orgánicos como el estiércol de ave, humus de lombriz y compost de madera. El compost de madera es el material que está descomponiendo a ambos lados de la parcela. Lo embolsamos, lo dejamos descomponer y lo utilizamos como abono. ¿Cuántas ventajas? Cubre el piso, da nitrógeno, mantiene la humedad y controla la maleza. El INEA, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué esta tecnología quiere exportarlo al BRAE? ¿Por qué quiere exportarlo a Yurimaos, a Tarapoto, a Chanchamayo? Por un motivo, acá se ha evaluado la altura de copa, la forma de la copa, la arquitectura de la copa. ¿Y por qué evaluamos eso? Porque han venido especialistas en cacao para indicarnos qué es lo que necesita el cacao para crecer eficientemente. ¿Qué más se ha evaluado? ¿Qué más se ha evaluado? Se ha evaluado lo que es carbono bajo el suelo, para demostrar hasta qué punto 80, 1 metro, 2 metros está fijando el carbono. El otro se ha evaluado carbono sobre el piso. Entonces, una plantación de 13 años, la encontramos entre 150 a 170 toneladas de carbono por hectárea. Entonces, ustedes fíjense nomás, la gran ventaja de estos sistemas, ya con crecimiento rápido, tanto centrocema, cacao y el árbol, están concentrando, están acumulando. Es un depósito de carbono de más de 100 toneladas, es otro beneficio. ¿Qué más se ha estudiado acá? Es la distribución espacial. ¿Por qué el árbol debe estar 6 por 5? ¿Por qué 4 por 4? ¿Por qué tiene que estar el árbol 3 por 4? Entonces, también buscamos un equilibrio entre el árbol dejar suficiente espacio para que el cacao pueda desarrollarse, como ustedes lo ven. El árbol no debe generar mucha sombra ni competencia al cultivo. No sería, digamos, un sistema equilibrado. Entonces, buscamos un equilibrio. Entonces, se hace la distribución ortogonal, la distribución espacial de los árboles, la mejor especie, con copa alta, que no quite nutrientes al cultivo, y aparte de eso, que no le ocasionen mucha sombra y no le esté generando un tipo de, diríamos, de competencia. El INIE tiene productos para mostrar, aplicar, cuantificables, validadas. El INIE no está trabajando, no está iniciando trabajos. El INIE ha acabado trabajos, con flujo de caja demostrado, con productos maderables. Nuestras plantaciones más antiguas tienen 30 años. Entonces, tranquilamente podemos demostrar que tenemos 40, 50, 70 de diámetro por 30 de altura, donde cada árbol nos puede dar hasta 1.000 a 1.200 pies tablares por árbol. Esto lo promovemos para San Martín, para Selva Central, para todo el Valle de Río Apurímac, el INIE, el Mantaro, para todas esas zonas que están altamente deforestadas y también en procesos de degradación, lo planteamos como una opción tecnológica para recuperar el suelo, beneficiar al ambiente, beneficiar al hombre y también con el objetivo de que los suelos sean mejor tratados. Y no solamente se piense que el suelo puede ser esquilmado, destruido, sino también puede ser recuperado. El INIE lo muestra a esa tecnología como producto de 30 años de investigación con la finalidad de que el productor, las empresas, las instituciones pueden aplicar una tecnología lograda. Gracias. Gracias. Gracias.